¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy la chef Sumare. El día de hoy haremos un rico chupe de atún. Una receta muy fácil, deliciosa y nutritiva. Ideal para compartir con toda la familia. A todos les va a encantar. Como ya saben ustedes, el detalle de todos los ingredientes los dejaré en la cajita de información y en el primer comentario. Y es momento de hacer nuestro rico aderezo para esta deliciosa preparación. En una olla hemos colocado un poco de aceite, también media cebolla picadita y dos dientes de ajo picados. Entonces, estamos revolviendo con mucho cuidado para lograr que la cebolla se cocine al igual que el ajo. Recuerden que lo importante siempre de hacer un rico aderezo es que este esté bien cocido para que no vaya a quedar pesado. Pasado un par de minutos, ya tenemos la cebolla doradita y vamos a agregarle un par de cucharadas de ají panca en pasta. Volvemos a integrar todo. Igual recuerden que el fuego está bajito para que no se nos vaya a quemar el aderezo. Previamente ya habíamos picado chiquitito chiquitito, culantro, perejil y guacatay. Vamos a agregar la mitad de esta pequeña porción. Y vamos a mezclarlo con el aderezo para que le dé ese sabor espectacular que tiene el chupe. Agregaremos también unos camaroncitos chinos que los encuentras en la bodega. Una taza de arroz previamente lavado. Este arroz es crudo. Continuamos integrando todo muy bien. Y sufriendo ligeramente este arrocito también. Seguimos mezclando. Y ahora vamos a agregar una zanahoria picada en cuadros. Un choclo desgranado. 150 gramos de arberja. Le agregaremos sal. Pimienta. Comino. Y sazonador. Una cucharada aproximadamente de cada uno de estos ingredientes. Integramos nuevamente. Mezclamos todo muy bien. Y ahora es momento de agregarle 3 litros de agua. Volvemos a mezclar. Y lo vamos a dejar tapadito. Para que se cocine durante 20 minutos. Pasados estos 20 minutos. Miren como ha reventado el arrocito. Los choclitos están ya flotando. La zanahoria. La alberjita. Ya están cocinaditos. Y ahora es momento de agregar nuestra rica papa amarilla. Yo le piqué en cuartos porque eran papas grandes. Para que se cocinen bien. Vamos a mezclarlo todo muy bien. Para que se separen estas papitas. Y no se deshagan. Luego vamos a agregar acá al protagonista de esta receta. Que fue una lata de atún. A la cual la escurrí. Y acá nos hemos quedado solamente con lo sólido. Lo desmenucé. Y ahora nuevamente integramos todo. Y a esta rica preparación le vamos a poner también huevos. Le vamos a poner 3 huevos crudos. Para que se cocinen acá en el chupe. Lo ideal es colocar un huevo por comensal. Ahora si no gustan poner los huevos así. Pueden batirlos. Y al final agregarlos. Para que se cocinen rapidito. Pasaron 10 minutos y ya se cocinó nuestra papita. Se cocinó el huevito. Miren como está esto. Ay, ay, ay. Qué rico. Este chupe de atún es delicioso. Es muy nutritivo. Está ideal para prepararlo ahora en esta fecha importante de Semana Santa. Que tenemos presente este año ya. Le estamos agregando un tarro de leche evaporada. Toda la leche. No saben el sabor y lo delicioso que queda. Volveremos a integrar todo muy bien. Ya con cuidado. Sacudimos acá el utensilio. Agregamos lo que quedó del picadillo del culantro, perejil y guacaday. Y vamos a agregar 100 gramos de queso fresco picadito en cuadros. Ya para bajar le vamos a colocar un poco de orégano molido. Acá no quería salir. Pero ahí está. Y ya casi, casi está este riquísimo chupe de atún. Lo mezclamos nuevamente para integrar todos los sabores. De verdad, qué rico quedó. Acá vamos a certificar si todos los saborcitos están bien. Y bueno, le falta un poquito de sal. Un poquito de sazonador. Y un poquito de pimienta. Como siempre les comento, las cantidades las manejan ustedes. Si desean un poquito más, un poquito menos. Es para que el comensal quede contento. Y es momento de que tapemos un ratito la olla para que repose unos 5 minutos. Ya que ya tenemos lista la preparación, quedó espectacular este rico chupe de atún. Espero que la puedan realizar, que la compartan con toda la familia, que les guste a todos. No se olviden de suscribirse al canal, activando la campanita. Les mando un super beso. Chau chau. 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 Chau.